Desde el Ayuntamiento de Castellón hoy ponemos al servicio de los ciudadanos el servicio de Bicicast las 24 horas del día para que todos los castellonenses puedan desplazarse a diario con mucha facilidad en bicicleta y la verdad que es un servicio, una mejora en un servicio que ha contribuido a incrementar los desplazamientos en bici por la ciudad de Castellón. Hemos pasado de 300 usos diarios a alrededor de 6.000 con lo que estamos contribuyendo a mejorar la sostenibilidad en la ciudad de Castellón.